Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego, bienes voces y placer. Que tu Espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, que gozo encuentro en Cristo, cuanta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor, mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti.